De 1.070 policías que se tenía previsto participarían este domingo en operativos, se incrementó a 1.500. 1.500 policías traídos de diferentes provincias, es decir, que el contingente que normalmente tiene Guayaquil no se verá afectado. Además, serán 10 fiscales los que asistirán al estadio y 20 agentes de la policía judicial. Se abstengan de acudir con niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales, porque dada la cantidad de gente que va a haber en el estadio, creemos que no están dadas las condiciones últimas para este tipo de cosas. Nosotros agradeceremos mucho como policía. Además, se sugirió que lleven ropa ligera y la entrada a la mano, no canguros, ni mochilas, ni correas con hebillas gruesas, para ayudar así al control que se hace al ingresar al estadio. La Comisión de Tránsito dispuso los sitios que servirán de parqueaderos, la Avenida Barcelona y las calles a los costados del estadio. El parqueadero de suites es uso exclusivo de quienes presenten la tarjeta. Grúas remolcarán a todo vehículo que no cumpla con las normas. 30 minutos antes de finalizar el evento, la Avenida Barcelona va a ser totalmente aislada. El fin es de que todos los vehículos que ya están estacionados en el estadio, los que están estacionados sobre la Avenida Barcelona, tengan facilidades de desalojar. Por su parte, el presidente de Barcelona Esporting Club pidió serenidad a los sitios para los festejos. Le ponemos a que los dos pasados miércoles, concluyendo que tomaban la decisión de abrir las puertas del estadio, primero para que luego se protagonizaran todo tipo de desmanes. Abrimos la puerta, tuvimos que abrir la puerta para que entren los hinchas y se mantengan en un lugar donde no crea tanto caos. Yo creo que estos señores que entraron no eran hinchas, para mí eran delincuentes disfrazados de hinchas. Calculamos más o menos un valor de 80 mil dólares como pérdida. Y al finalizar el partido y la premiación, los jugadores del equipo Canario y su directiva harán un recorrido en caravana por distintas calles de Guayaquil. A continuación les presentamos cuál será ese circuito. El bus saldrá del estadio por la Avenida Barcelona hacia el Puente del Velero. Girará a la izquierda en la calle Clemente Ballena hasta la Avenida Quito. Luego girará hacia la izquierda en la Avenida 9 de Octubre hasta el Puente 5 de Junio. Pasará por el Paso a Desnivel para ingresar a la Ciudadela Ferroviaria hasta la Avenida Barcelona e ingresar nuevamente al Estadio Banco Pichincha.